Uriel Flores Aguayo, diputado federal electo del PRD, expresó que de romperse la alianza electoral de la izquierda veracusana, lo único que se logrará es perder ventaja y dejar que el PRI y PAN ganen en el proceso electoral del 2013 la mayoría de municipios. Y yo confío mucho en que vamos a ir unidos en el 2013, todos perdemos, la izquierda pierde, la izquierda tiene que ir unida el próximo año porque tenemos que cumplir ese objetivo, miren Andrés Manuel tuvo un millón cincuenta mil votos el primero de julio, es decir, hay un potencial, Veracruz está dividido en tres partes, PAN, PRI, izquierda, y de ese millón cincuenta el PRD tuvo ochocientos cincuenta, PRD, hay un potencial. Y es que el dirigente estatal del Partido del Trabajo, Arturo Pérez Pérez, dio a conocer que el PRD y Movimiento Ciudadano no han sabido corresponder el apoyo ofrecido en el pasado proceso electoral, por lo que es posible una ruptura. Los compañeros del PT están en su derecho de definir sus alianzas con quien ellos consideren y que es un tema que tienen que tratar los dirigentes de los partidos. Con imágenes de Ricardo Matus, para Imagen del Golfo, Rafaela Sayago. ¡Gracias!